Millones de inmigrantes llegan a este país con sueños y metas. Esta noche uno de ellos nos cuenta su historia como un ejemplo para no desistir ante la adversidad. Rafael Enríquez nos presenta La herida de la vida. Desde 1946 en los Estados Unidos el fisicoculturismo existe como una profesión para ganarse la vida. Cuando llega uno a un nivel profesional es cuando a uno se le abren todas las puertas. Anualmente en el país 16 competencias profesionales marcan el futuro de hombres y mujeres quienes sueñan con lograr los primeros lugares. Quieren ser considerados profesionales, los del cuerpo perfecto, las versiones reales de ese David que a Miguel Ángel le tomó a escultor cuatro años y que a ellos les ha tomado prácticamente toda su vida lograr esa simetría perfecta. Más perfecta quizá como la del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Simetría que es calificada en los concursos de físico-constructivismo como en el que participa Santos quien hace 23 años llegó a este país con un claro objetivo. Te dan tu tarjeta como profesional, puedes formar parte de revistas, de magazines, de suplementos. Varía pero puede ser desde los 2.500 dólares por una sesión de fotos hasta 15.000, 20.000 dólares que estamos hablando ya profesionalmente. Pero para lograrlo hay que tener disciplina y sudar por ello. Me levanto a las 4 de la mañana, preparo mis comidas del día, les pongo todas listas, me voy al gimnasio, hago mi primera sesión de cardio. Por la tarde acabando de trabajar tenemos que regresar otra vez a lo que es la otra sesión de entrenamiento con las presas. Sin embargo, Santos se dice afortunado de hoy poder contar su historia, pues estuvo a punto de perder la vida. Venía cruzando de Ciudad Juárez para El Paso, veníamos por un túnel subterráneo. La gente que nos traía nos dejó ahí a nuestra suerte. Antes de salir del túnel, la policía de inmigración sale de las sombras y nada más escucho la detonación del arma de fuego. Pensé en mi familia, en mis niñas, en todo lo que tenía. Y su vida cambiaría para siempre desde ese día. Recuerdo que cuando salí el doctor, le comenté que me gustaba levantar pesas. Y me dijo, bueno, me dice, bueno, date a la idea que ya no vas a poder hacerlo. Estás separado, necesito una cirugía. Por cuestiones económicas pues no la puedo pagar. Estamos hablando de una cantidad grande de dinero lo que cobran por la cirugía. Pero la sed de triunfo de Santos ha sido más fuerte que la herida de la vida. No puedo llegar a un nivel profesional con la discapacidad que tengo. Me limita a levantar el peso. No levanto la misma cantidad de peso. Hay desproporción en mi cuerpo por un lado que del otro. Es lo que realmente es lo que califican, la simetría muscular. Y tras una severa depresión, Santos enfrentó las secuelas de su discapacidad. Pero no, no me doy por vencido. Siempre hay una segunda oportunidad. Y el hecho de estar vivo y me da la oportunidad de decir, voy a seguir adelante. No importa, cueste lo que me cueste. No importa.